Hola, somos el Departamento de Códigos de Austin y estamos aquí para mostrarle cómo usar Citizen Connect, nuestro programa Conexión Ciudadana. Citizen Connect es una herramienta que muestra todas las quejas de código en la ciudad, por dirección, número de caso o región. Al dar un clic en la parte de arriba, puede buscar por número de caso, dirección o por región. Puede cambiar el mapa para ver calles, mapa de calor o mapa de coropletas. Puede filtrar casos por fecha dándole clic en el filtro de opciones de rango de fechas, por código postal o distrito del consejo y colonia. Puede agrandar el mapa sobre una propiedad específica y leer detalles sobre las quejas en el lado derecho. La cantidad de quejas variará según cuánto agrande o achique el mapa. También tiene la opción de imprimir o descargar la información. Esto concluye nuestra presentación sobre el uso del programa Citizen Connect.